3, 2, 1, tiempo Estivalgo el chulo que pone el culo en el for sale Yo primo te derribo, te tiro con mi estilo Porque sabes que al niñato lo mato Hablas del arenal, pero eres arenita y un gato O sea que eres justo donde cago No soy justo donde cago, abré la boca Que ahora yo lo voy a empezar con tus halagos Eres arenita, soy yo, mi hermano Por el sitio que estoy, estoy demasiado evolucionado La verdad que sí soy bueno Tú eres una perla, pero yo cangrejo No busco el dinero, eres flacon desde luego La fórmula que yo tengo la estás buscando años desde luego Desde luego loco, sabes que en el distrito Tú eres calcadito, otro dito, otro prototipo Yo en verdad tengo la fórmula secreta Porque tú estás con Ocon y yo me cambio de circuito Lo entiendes primo, tú eres tú malo Porque sabes que en verdad este puja Ey, el tonto puja Claro que eres el mejor evolucionado Pero solo dentro tu burbuja Dentro de burbuja pues mira Soy Calturos, burbuja y pectos Y tú el mono que nos mira Ha sido como un mazo en la rima Pero quieres que comparemos, venga, no me digas Yo soy de tirar la verdad Nunca doy una por vencida Y tú rimar mil palabras parecidas Yo loco, soy mejor que tú, no finjas Me tira la caña hasta tu ninfa Las esquivo como un ninjax Tú eres pétalo, pero yo soy mojoyoyo Hoy mojoyoy entre acres y hacemos la pinza Yo loco, la gente está por el demonio Hoy he salido a vacilón del purgatorio Después de esta batalla pon cara de que te da igual Pero luego estate frustrado por dentro y con tu odio Diez Mira Ok, ok, ok Jurado, lo quiero en tres, dos, uno Replica Yo, 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 wey El de la rapea de vicio Entra por tu nariz, tus ojos y tu orificio Él es Pedro, pero más bien es Clara La batalla está clara y yo le tiro del precipicio No está clara la verdad que te lo digo No eres Clara, tú eres un huevo que ya está vencido No ha aclarado tu camino Claro que eres como un vicio Le gustas al oído, pero eres tanino Claro que yo soy un huevo, primo No he alcanzado mi destino Y aún así ya te sueno adictivo Soy un huevo en tu camino Porque pongo huevos para ganarte Y en verdad es imposible que ganes contra mí Bro Ni siquiera ha rimado Venga, votarle otra vez Que el pavo ya está patrocinado Que aquí te quieres demasiado No baja Porque cuando lo hace cata octavos Cata octavos, loco, te comen mi rabo Tú eres un toyaco que rima con pareados Si Ronnie Nati te hubiese fichado Hace como cuatro meses que habrían cerrado Te lo digo, voy a hacer una franquicia con mi nombre Beneficios continuos Que celebran tu camino Con los pasos que yo doy Ya lo habría conseguido Tiempo Qué ruido me dais para estos dos grandes Vale, vale, vale Jurado Lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva Pérez Ruido para Adela